Nacha tiene toda la razón. No todo es felicidad, pero podemos intentar, güey. Lógico, pero todo depende también de la actitud de la persona. Pues es que yo vengo abierto a conocer a toda la gente, o sea, a quien lo quiera entender bien y el que no lo quiera entender, mejor que se haga a un lado. Obvio, todos nos queremos llevar bien, pero bueno, hay actitudes que yo no puedo, que yo no puedo. ¿Cómo crees? Yo ayer con Jackie ya hablé, o sea, si sigue no voy a aguantar. Por eso yo fui y hablé con ella y se lo dije en su cara. Y yo te pregunté que qué significa eso, que quiero hacer todo y sin mover las nalgas, o sea, ¿cómo? Lo que es siempre así, oye, ¿me puede servir? Oye, que aquí, allá, que esto, que lo otro. Ignacia, si tú te dedicas a mover el culo, yo con mi cara bonita puedo conseguir lo que quiera. ¿Eso es lo que te arde? Mi amor, está ahí grande, tenés todo, puedes moverte, puedes hacer lo que quieras para conseguir tus propias cositas, mi amor. No se necesita de nadie para conseguir cosas. No sé qué se cree esta vieja que no quiere mover ni el culo para hacer nada, o sea, no sé qué mierda se cree. Muévelo, mijita, muévelo. Me molesta tu actitud, güey, porque aquí todos somos personas y todos podemos coger un puto vaso y hacérnoslo. No eres más que nadie. Es una pendejada, parecen dos niñas chiquitas en la primaria que se quieren aclarar putazos con las demás. No mamen. Pues, ajá, pero pues es que así soy y no por lo que me digas. Voy a cambiar, entonces, ni modo. Yo no me creo más que nadie, simplemente creo que me lo merezco. Me merezco el mejor trato en el lugar en el que esté. Siempre va a haber pedo, nunca va a ser todo perfecto, pero podemos intentar que se arregle, güey. Yo creo que el problema con Jackie no es que se sienta más que los demás, simplemente es una niña y está viendo qué pedo. Y hay veces que te dicen, me molesta tal o cual cosa, no puedes decir tampoco, así soy y me vale verga. Puedes intentar... Sí, mi amor. Ayer decía, ay, yo no quiero pedos con nadie, no sé qué. A mí me carga la gente que miente, que dice una cosa, después la otra. O sea, eso me colma la paciencia. Nunca te dije que no quería pedos con nadie. Y mira, mi amor, no soy la única que lo encuentras, yo soy la única que te lo he dicho en tu cara. Nachita, tiene ovarios. ¿Por qué? Porque dice las cosas de frente. Solo eso. Te dije... Solo eso. Ya, 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 cállate la verga. No, no, cállate la verga tú, si no te vas a estar aquí, yo estoy aquí. Verga, Jackie, soy tu fan. No me voy a callar y voy a seguir hablando. Ay, ya, 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 ya estoy viajando y voy a seguir hablando. Ay, Jackie, tienes un chingo de barrio. Y si no me quieres escuchar, vete de aquí. Hay un chingo de casa. Llegué primero. Bye. Y si quieres ser incómodo esto, lo hacemos súper incómodo, güey. Quiero ver qué es lo que la va a hacer detonar. Me encanta sentir esta sensación. Güey, créeme que la que va a terminar perdiendo va a ser tú. Ay, sí, seguramente. Créeme. A mí me da miedo de que Jackie se le ponga nacha porque siento que Nacha se la va a madrear. O sea, a ti te vale verga, a mí me vale tres veces verga más. Estoy así de perder la puta paciencia. Es la última que la aguanto. Es la última que la aguanto. No, no, en serio. Es la última que me aguantas, Casey, no qué. Si tanto quiere pelear, pues que levántate, levántate y dímelo. Es la última que me aguantas, Casey, no qué. Es la última, no, de verdad. Cuando yo pierdo la puta paciencia, mierda. Yo tengo mucha paciencia, pero me la colmó. Vas a perder, Ignacia, contra mí nadie puede. Habla, 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 habla. A putazos, mi amor, a putazos.